Yo creo que ya se puede considerar un trabajo, o sea, ya añadirle algo a la inteligencia artificial, yo creo que la persona que lo hace se tiene que sentir virtuosa. Yo le coloco la información a la inteligencia artificial. Claro que sí. Pero luego, a nivel de usuario, como podemos ser tú y yo, no veo ninguna razón para no utilizar la inteligencia artificial como una herramienta más. Como una cámara, como un micro, como un... ¿Por qué no? O sea, al final lo que importa es que la historia sea mejor. Y sabiendo que nunca te va a sustituir a ti, nunca, porque, por lo que he dicho antes, ¿no? No quiero transmitirlo y hacerme pesado. Si lo veamos con esa libertad de decir, bueno, pues es una herramienta que puede ayudarme a solucionar cosas concretas. Yo estoy súper a favor de eso. No sé tú qué piensas. Si te has atrevido ya a hacer algo con la inteligencia artificial a nivel de creación o algo, ¿cómo lo ves? Yo he hecho poquitas cosas. La vez pasada me coloqué a preguntarle qué posibles personajes serían para algo de, no sé, vamos a suponer, de narco. Y te daba varias opciones. Me daba curiosidad porque te daba varias opciones. Te doy un ejemplo bajo el perfil, por ejemplo, me decía, bajo el perfil de Pablo Escobar. Me daba el ejemplo. Pablo Escobar fue esto, esto, esto y lo otro, pero este perfil está adecuado al personaje que tú quieres. Y uno dice, ¿verdad, no? Y entonces uno va buscando, buscando, buscando. Como dice Dani, yo siento que puede ser más una ayuda para nosotros. Que nunca nos coloquemos en la mente, es que me va a exterminar, nos va a quitar trabajo de director, de guionista, de no sé qué, de no sé cuándo. Porque se hace realidad y nos termina quitando. Es literal. Pero sí es que la inteligencia artificial ya existe desde hace tiempo. Y lo que pasa es que ahora es verdad que tiene una capacidad, hay una interacción mucho más fácil con ella para aprender o para descubrir ciertas cosas, ¿no? Pero en la medida en que existía Google Maps, por ejemplo, que te llevaba a los sitios por el camino más corto o por el camino más rápido, pues ese tipo de aplicaciones ya eran inteligencia artificial, ¿no? Y una calculadora. Una calculadora de toda la vida. O sea, ¿quién se negaría a utilizar ahora una calculadora? En fin, yo lo que creo es que con las irrupciones tecnológicas, con los breakthroughs, ¿no? Que dicen los inglesos, suele haber un miedo que yo creo que hay infundado. Pero luego cuando se estabiliza, cuando ya se asienta la innovación, se asienta la sociedad y al final la utilizamos con naturalidad y nadie se asusta de nada.